Hola, soy Sam Delgado. Esta semana podremos apreciar a la Luna visitando a Júpiter y Saturno, así como la oportunidad de observar dos cúmulos globulares. Finalizando el mes de mayo veremos a la Luna de visita a los gigantes de gas, Saturno y Júpiter. Estos serán visibles a partir de la medianoche, cuando los astros en cuestión empiecen a elevarse por el horizonte este. La noche del 30 al 31, nuestro satélite se observará cerca del gigante anillado Saturno y la noche siguiente estará cercano a Júpiter. El miércoles 2 de junio, la Luna alcanzará la fase de cuarto menguante. Saldrá una hora y media después de la medianoche. Selena se encontrará en la constelación de Acuario, con la mitad de la cara visible iluminada. Te recomendamos observar el relieve lunar a través de un telescopio, lugares como los montes Apeninos, el cráter Platón y los Alpes lunares, así como la zona azul repleta de cráteres con algunas áreas que seguramente te cautivarán. Durante este mes podremos observar dos cúmulos localizados en la constelación de Ofiuco. Serán visibles toda la noche en la mayor parte del planeta. Se trata de Messier 10 y 12, que son cúmulos globulares semejantes. Están localizados aproximadamente a 14.300 y 16.000 años luz respectivamente. El diámetro de M10 es de 83 y el de M12 de 75 años luz. Un dato interesante es que M12 se acerca y M10 se aleja de nuestro sistema solar. Ambos cúmulos se pueden observar con binoculares o telescopios pequeños. Al sur de Messier 12 encontrarás a su vecino Messier 10. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos de los siguientes 7 días. Elige los que quieras observar y comparte con nosotros cómo te fue. Y recuerda siempre mirar hacia el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!